Hola, soy Begoña de la Escuela Esenco y ya aprovechando que estoy en Sudáfrica, pues vamos a hablar de otro de los aceites más mágicos y maravillosos de este continente, que es el de Marula. Yo no lo había probado y en este continente obviamente tenía que probarlo. Lo he conseguido de una empresa que trabaja directamente con los productores, presión en frío, etc. Es un aceite muy alto en ácido oleico, es decir, tiene un 70% y también en ácido palmítico, sobre un 15%. Entonces, desde el punto de vista de los ácidos grasos, es un aceite que desde mi punto de vista, aunque las páginas web digan que es bueno para todo tipo de pieles, yo no lo encuentro fabuloso para pieles grasas o acnéicas. Penetra muy bien, la piel la hidrata tremenda, la hidratación perdura en el tiempo, da como sedosidad, pero lo veo más adecuado, intacto, para pieles maduras, para pieles envejecidas, para pieles secas, para pieles súper deshidratadas. Entonces, quizás, no lo sé porque no lo he probado para pieles con problemas. Es un aceite que os van a decir que tiene gran cantidad de antioxidantes. El fruto tiene muchísimas vitaminas y muchos antioxidantes. Ahora, yo cuando recibo la información de que tiene muchos antioxidantes, y este al parecer tiene del tipo de polifenoles, como el aceite de oliva, que es muy rico en polifenoles, pues este tiene al parecer muchísimos polifenoles. Pero yo, en mi experiencia con los aceites, digo que si compráis de diferentes empresas, el aceite va a ser como diferente, porque los métodos de extracción son diferentes. Entonces, según el método de extracción, el aceite va a ser más ligero, menos ligero, es decir, más líquido, menos líquido, y va a contener unos antioxidantes en detrimento de otros, o viceversa. Y estaría bien el análisis del aceite que nos dan, porque así vemos exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de antioxidantes en el aceite. También es un aceite que, al parecer, es rico en dos aminoácidos que están estudiados como hidratantes y como muy buenos para prevenir el envejecimiento, lo cual es fantástico. Es un aceite que te deja la piel muy lustrosa, muy suave y muy hidratada. Y con poca cantidad de ese aceite, la piel está hidratada sin dar sensación grasa durante bastante tiempo. Así que, bueno, este es otro de mis descubrimientos aquí. Espero que os haya interesado el tema y ya sabéis, si queréis estudiar conmigo,